Un cordial saludo a nuestra comunidad, de las instituciones educativas del municipio, a nuestros estudiantes, a nuestros veedores y entidades de control. Estamos aquí cumpliendo, como lo hemos dicho durante este periodo, recordarles que desde el 16 de enero se elaboró por parte de nuestro alcalde la resolución 021 para cumplir la urgencia manifiesta y poder hoy estar entregando a nuestros estudiantes de Santa Fe de Antioquia nuestro complemento alimentario. Recordemos que tenemos 3.060 cupos o raciones para 41 instituciones educativas que el aporte de nuestra gobernación para el programa PAE son 289.983.960 pesos y el municipio aporta 50 millones de pesos para este complemento nutricional para niños, niñas y adolescentes. Tenemos cuatro instituciones educativas a saber, la institución educativa San Luis Gonzaga, la institución educativa Arturo Velázquez, la institución educativa del pescado y la institución educativa NURQI, con las cuales completamos 41 instituciones o centros educativos para llevarle nuestro complemento alimentario. Esta entrega se hará cada 15 días. Hoy estamos haciendo interventoría en recibirlos, víveres, contabilizarlos y poderlos ya entregar a cada una de nuestras instituciones como lo habíamos prometido y dar así cumplimiento a la urgencia manifiesta según la resolución 021 del 16 de enero del municipio de Santa Fe de Antioquia. Y así estamos cumpliendo con nuestro programa de alimentación nutricional en la Escuela Martínez Pardo y Jorge Robledo. Jueves y viernes estaremos en la ruralidad para llevar nuestros complementos alimentarios a nuestros niños, niñas y adolescentes de Santa Fe de Antioquia. Una buena nutrición es fundamental para que nuestros niños, niñas y adolescentes adquieran un mejor aprendizaje en las aulas de clase. Estamos construyendo progreso garantizando los derechos de nuestros estudiantes. Construyamos progreso.